En Magua se está jugando un torneo AA abierto, un torneo regional con toda la de ganar que no tiene nada que envidiarle a ningún torneo. Jugadores que participan en el torneo de béisbol invernal. Uno de los seis equipos que participan. Inagua debe tener la logística para que los jugadores se lleven la mejor impresión. Fíjense cómo está el Dogao del Play Coligil, el Play San José de Villa. Ese es el Dogao que está en la parte izquierda. Miren. Ustedes saben el daño que le hacen a Nagua. El daño que se le hace a Nagua contra él aquí. Hay jugadores de la categoría que están participando en ese torneo, que como decía al principio no tiene nada que envidiarle a ningún torneo. Yo pienso que la cervecería presidente que tuvo un contrato para remodelar este estadio debe revisar qué fue lo que se hizo en la contrata de remodelación al Play de San José de Villa. Este está hermoso. Este está hermoso para como está el del lateral derecho. El Play no quedó culminado. Pero nosotros tenemos un Ministerio de Deportes que también debió velar, debió supervisar qué fue lo que hizo esa empresa aquí. ¿Qué fue lo que hizo la empresa? Y culmino entonces con la otra institución local que es el ayuntamiento que también debe darle mantenimiento a todas las plantas físicas deportivas que tienen Nagua. Ayer revisábamos un video de una entrevista que se hizo en el desahogo y él hablaba que en Nagua había que construir muchas canchas y remodelar las que estaban. Entonces, este trabajo no con el ánimo de atacar ni politizar, es que Nagua está colocado en un punto importante ahora mismo en el deporte. El torneo que se está llevando a cabo nos catapulta, nos levanta, nos da categoría. Hoy recibe Aníbal Osoria hoy recibe Aníbal Osoria un equipo de los Estados Unidos del Bronx. Aquí vamos a tener nosotros autoridades de los Estados Unidos qué impresión se van a llevar. Vamos a quedar muy mal parados. Yo digo que este play debiera declararse en emergencia, cerrarlo y tener aquí minicuchi nada más, niños practicando. Cerrarlo. El domingo viene Cotuí para Nagua. Aquí van a estar los peloteros profesionales. Yo me imagino cuál será la impresión. Los placeres de Payita es un distrito municipal y hay que ir a ver allí el estadio. Yo entré al baño ayer domingo y eso daba gusto y esto que habían más de más de más de 800 fanáticos ahí que cuando van siempre esa asistencia de usar un baño lo ponen. Sin embargo, eso estaba como un percal. Nagua tiene que darse ese lujo. Nosotros apelamos a la sensatez, apelamos nosotros a la sensibilidad de los tres sectores que hemos mencionado. Poder Ejecutivo representado por el Ministerio de Deporte en el caso de la cervecería que fue la que tuvo el contrato de hacer un disparate aquí y el caso del gobierno local los ayuntamientos en este caso el Ayuntamiento de Nagua que deben darle carácter, deben supervisar, las únicas o las poquitas plantas físicas deportivas que tenemos están todas en un abandono. Esto es un retrato. A los baños no se puede entrar, a los dogados no se puede entrar. Desde el Play San José de Villafidias.